Puedo repetir, debatir el tema de la protección de los pacientes, conjuntamente la protección del profesional. En segundo lugar, mejorar el sistema de, o modificar el sistema de elección de los jueces, de los juzgados, mediante comisiones a cargo del Consejo de la Magistratura, que involucren otras instancias transparentes y calificadas para elegir los jueces. Sin modificar la Constitución, se puede implementar, si hay voluntad y decisión moral de parte del Consejo de la Magistratura. Y tercero, pedir a la Fiscalía y a la Corte del Distrito que sopesen todo el conjunto de pruebas que han salido alrededor de este tema y se pronuncien en las siguientes semanas en torno a la culpabilidad o no culpabilidad de la persona encausada y la responsabilidad de la violación y muerte del niño Alexander. Esa es la propuesta del Gobierno Nacional frente a tres hechos que han conmocionado a la sociedad las últimas dos semanas. Primero, la operación de un niño en Santa Cruz, al que le extirparon el riñón sano, ejemplo de mala praxis. Otro caso es el suscitado en Caranavi, que un médico forense violó a una niña. Y la tercera son los informes contradictorios en torno al supuesto responsable y violación de un bebé de ocho meses en 2014, quien fue sentenciado a 20 años de prisión. No me corresponde a mí pronunciarme, no soy juez, hemos visto con dolor, con indignación toda la información que está circulando, pero hay instancias correspondientes de legalidad que tienen que funcionar. Entre el día de ayer lunes y la madrugada del martes en una audiencia maratónica, los jueces Gladys Guerrero y Roberto Mérida decidieron mantener en la cárcel al médico Jerry Fernández, quien, según un audio de la jueza Patricia Pacajes, fue condenado por el delito de violación con pruebas insuficientes. Ponemos en manos de la Corte de Distrito que se pronuncie en los siguientes días o siguientes semanas, cuando corresponda, sobre el fondo del asunto, que nos digan a ciencia cierta quién es el responsable y cuáles son las pruebas de esa responsabilidad y en correspondencia a la sentencia que toque a partir de esas responsabilidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!